¡Hola, buenas tardes! No pueden entrar con esa ropa al teatro. ¿Qué? Lo que ustedes van a ver a continuación es un preludio para la residencia Un Extraño Ser con Alas, dirigida por el gran actor Juan Edmundo González, que marcó un hito en la historia del Teatro Nacional. Esta experiencia hoy está en manos de uno de sus discípulos. Para readaptar al teatro el imperio fantástico de la imaginación de don Gabriel García Márquez. Para mí Juan Edmundo realmente fue un pedagogo teatral. El que Juan Edmundo era así, era muy quieto, muy tranquilo y neurótico y terrible de verdugo. Es una de las personas más místicas que yo conozco, realmente tenía una cosa muy fuerte. Uno estaba acostumbrado a las cosas radicales, a esa entrega absoluta, como que te piden el ser y el alma al mismo tiempo. Costaba mucho llegar a él, él estaba como en un aura así, distante de lo terrenal. Juan Edmundo me dijo, trabaja, trabaja, trabaja. El gran cariño que él sentía con nosotros, a pesar de tener un lapso tan corto de tiempo, de habernos conocido. El afecto de habernos dedicado un tiempo de su vida, para mí fue grandioso. Una luz, una luz para mí. Nuestra vida profesional se ha diagramado de la forma en que nosotros hicimos el extraño ser con Alan. El santiaguino, que está acostumbrado a ver obras de teatro en Santiago, comenzó a trasladarse a venir los fines de semana a ver este montaje. Esa tarde llevamos ocho horas trabajando, por tanto el ambiente en la oficina estaba un poco tenso. Tenso, pero en el happy hour se lo soltaron las trenzas a todas las hueonas. Mañana tengo que entregar un informe con los padres, tengo la media calla. Su aporte al teatro va a quedar en la historia y en esto que estamos viviendo ahora. Somos nosotros que hacemos el teatro, que tenemos que creer en el teatro, porque solamente somos nosotros la gente de teatro, los actores, el público también. Pero somos nosotros que partimos con la idea, con la imaginación de una obra de teatro y eso pienso que Juan El Mundo lo tenía muy fuerte. Y que ahora se coja para las nuevas generaciones, que ya en el año 89 estaba abriéndose una nueva mirada hacia el teatro. ¿Qué significa el extraño ser con alas hoy? Yo creo que va a ser un buen montaje. Interesante va a ser eso. Ahí estaremos todos ese día. Todos, a veces tácitamente y a veces con algunos poniéndonos de acuerdo, no queremos que se reedite el montaje que nosotros tuvimos. Que obviamente no va a ser lo mismo que hizo Juan El Mundo, ni tampoco en este minuto el director puede saber lo que va a pasar. Mientras en el reino, su pobre padre, el rey, las buscaba incansablemente. ¿Y le cortaba la patita al perrito? El parque cultural del traíso es una gran plataforma cultural. El parque cultural del traíso es una gran plataforma cultural. de última generación para el intercambio y acogida de destacados artistas nacionales e internacionales. El parque cultural del traíso es una gran plataforma cultural. El parque cultural del traíso es una gran plataforma cultural. El parque cultural del traíso es una gran plataforma cultural. El parque cultural del traíso es una gran plataforma cultural. El parque cultural del traíso es una gran plataforma cultural. Gracias.